Más información www.más.org Ahora soy, ahora no Vi una vida que no es mía Ahora que hago, ¿a dónde voy? Sé yo lo que ya presenté Porque no voy a estar en algo Y no saben vivir hasta el final Ahora soy, ahora no La búsqueda no se termina Y quedan sueños como yo Y hay otros que viviré tu vida Cuando la luz en las leyes No, 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 no Y quedan con la identidad Oh, 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 oh ¡Viva, oh, oh! Si seguimos lutando Vamos a explorar Siento karma perdida En la humanidad Si no los olvidamos Aparecerán Yo espero que en mi vida Camine en paz Si seguimos lutando Vamos a encontrar Siento karma perdida En la oscuridad Necesita tu memoria No olvides que hay Puro que era una historia Y ahora será ¿Qué es? ¡Claro! 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 ¡Claro!